Ya desde la semana pasada, que venimos ya manteniendo reunión y charlas con los directivos del Club San Martín, obviamente que esta semana va a ser más intensa la actividad en ese sentido. Se está planificando lo que es el operativo, no solo de seguridad, sino también lo que atañe al evento en general, dado que se va a contar también con la correspondiente participación de otras entidades, como es el área de tránsito, defensa civil y todo lo que requiere y haga falta para que esto sea una verdadera fiesta. Si bien más entrada de la semana vamos a dar mayores especificaciones, sí estoy en condiciones de anticipar que van a venir dos grupos especiales, ya no como era antes o los otros eventos que hubo, que vino un solo grupo, ya sea la división Canes o la división Guardia Infantería, sino que vamos a contar con las dos divisiones aquí en el evento en sí. Se está planificando lo que es controles en la ruta para lo que es el público visitante, para la parcialidad visitante. El control es a forma de prevención, tanto para ellos como para lo que es la localidad, para lo cual seguramente va a ser en alguno de los cruces aquí cercanos a la localidad, llámese Tosquita o el cruce de Moldes. En el caso de que llegase a venir algún colectivo trasladando hinchada, el mismo va a ser encapsulado y trasladado hasta la puerta del estadio a fin de que no estén dando vueltas por las calles de la localidad. Al menos eso es lo que se está previendo, por lo cual es un trabajo bastante arduo en cuanto a lo que es la organización y coordinación de las actividades a llevar a cabo. Bueno, por ahora es ir anticipando eso. Ya más entrada de la semana, como dije, vamos a estar dando más especificaciones, como es los horarios de apertura de las puertas del estadio y los accesos por donde se va a poder ingresar. Un operativo que tiene que estar a la altura de las circunstancias de esta gran final, para no parecerse a nivel nacional del que pasó el fin de semana. No estamos hablando a nivel local, pero también viene mucha gente. Sí, sí, seguramente. Obviamente que cuando uno planifica un operativo trata de dejar lo menos posible librado al azar las circunstancias que pudiesen llegar a desencadenar un conflicto. Si bien se está trabajando en ese sentido, no está de más que por favor pedirle la colaboración al público, independientemente de que es un partido de fútbol y obviamente va a existir un ganador y un perdedor. Pero yo creo que la ciudad tiene que estar orgullosa de que una de las dos instituciones pueda hoy estar disputando esta instancia final. Por eso apelo a la buena voluntad de la gente para que esto sea una fiesta, independientemente de las responsabilidades que tenemos como institución.